Muy buenas monstruitos, bienvenidos a otro video de Myth of Moonrise, si gente, sigo jugando, lo siento mucho lo que toca, vamos a enseñar como tengo ahora mi pequeña ciudadela que os prometi que lo ordenaria para este video, como veis lo tengo ya todo concentradito, tengo aquí mi zona de investigación, mi zona de granja y maderas, tengo aquí el centro de la ciudad, tengo mi altar arriba, ya estoy empezando a poner las calles, que si, que no es nada del otro mundo, pero creo que está un poquito todo más ordenado y ubicado que en los videos anteriores, es que de verdad me estaba dando toque, no podía verlo todo tan desordenado, que vamos a hacer en este video, pues vamos a terminar, bueno empezar y terminar la exploración del capítulo 3, vale, que es todo esto, si no es poco voy a hacer todo esto, y después de hacer todo esto vamos a anexionar la zona que nos falta de abajo, que prometí que también lo haría para este video, pero lo primordial ahora es despertar a nuestra colegui, la señora del señor de la tiniebla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo dos más! ¡Solo dos más aguanta un poco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por fin! ¡El último! ¡Por fin! ¡Suscríbete al canal! 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 No puede ser, vale, esto debe ser para lo siguiente No, espérate, esto, mejorar, bueno, va Va, entrenamiento No pasa nada, mantén la calma Todo controlado Voy a llorar Se me ha hecho un poco largo, no os voy a mentir Vale, vamos a hacer lo del acelerador Porque es que de verdad me lo quiero quitar de encima ya Me estoy por tirar de los pelos, me voy a quedar calva Ya está Suficiente el entrenamiento por hoy Yo quiero, yo quiero y creo que ya tiene que estar Ya está, bien, bien Calma, calma Por fin, recompensas el capítulo Tenemos suficientes pociones de claridad Ahora, quitarle la maldición a Selena ¡Sí! ¡Selena! Bienvenida a la vida Nivel 1 ¡Oh, tía! Que le pudo subir de nivel Desbloquear habilidades ¡Ojo! Ha valido la pena Sí, pero es que voy a tener que seguir haciendo exploraciones Seguro Vale Vamos a experimentar Aquí vamos a tocar cositas A ver, comunicar Alabar Regalo Y aquí, ¿cómo se le sube el nivel? Atributos Vale Atributos militares Atributos domésticos Domésticos Bueno, debe ser de la Ciudadela Y esto Habilidad Vale, militar y habilidad doméstica Mejorar ¿Qué te pide? Vale No tengo nada para poder mejorarla Y no pienso comprar No pienso comprar nada Así que esto Descartadísimo Y ahora lo que quiero ver Es lo de A ver, subir el nivel Vale, aquí Pociones de experiencia de santa Ah O sea que las Vale, sí que las posiciones de la experiencia de santa Es para subir el nivel a ella Selena Vale, vale, vale Vale, puedo subir hasta el nivel 7 No está nada mal Vale, vale Esto me gusta Espérate Venga, venga, venga Sube, sube, sube Ya está, no hay más Pues nada Ni tan mal nivel 7 Ni tan mal Vale, pues ya podemos salir de aquí Oh, Selena Por fin despertaste Mientras estaba dormida Sentí un poder extraño dentro de mí Enhorabuena El poder de la santa Ha despertado Genial Pues vamos a continuar Que tenemos que seguir anexando territorio Para aumentar el tamaño En nuestra ciudadela Y conseguir más recursos Pero antes Coger las recompensas Y ya estamos en el capítulo 4 Sí Parte 1 Capítulo 4, parte 1 O sea, ¿cuántas partes habrá? Entrando en colapso Parte 2 No, 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, creo que ya hemos hecho bastante por hoy. Vamos a ir dejándolo por aquí, que ya conseguimos despertar a Selena y desbloquear la siguiente parte. En la próxima vamos a continuar avanzando. Así que nada, monstruitos, pórtense muy mal y nos vemos en el próximo vídeo.